Música Hicimos un proyecto integral donde abarca señalización, reparación de la isleta, colocación de malla perimetral, de verja perimetral para evitar el cruce peatonal y estamos culminando el proyecto con la habilitación, remozamiento del puente peatonal. Se le van a hacer trabajos técnicos como colocarle un nuevo desagüe a los descansos de la escalera, la pintura, pulido y pintura de las estructuras metálicas completas, llámese la verja de la escalera, la caja de la escalera y la propia baranda del puente y soporte. También cambio de junta de expansión y la pintura de toda la estructura de hormigón del puente. Un proyecto que se ha hecho en todos los puentes peatonal y no podíamos dejar de lado este puente tan importante como lo es el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿El presupuesto va incluido dentro del promocimiento de la isleta y demás o esta parte? Se hicieron ya, aquí se han hecho dos inversiones, dos procesos de licitación. El primero contempló lo que fue el remozamiento, rehabilitación de la isleta y la colocación de 50 metros de malla y el segundo proyecto, con un monto de 480 mil pesos, conlleva la instalación de 150 metros de mallas, también la pintura y remozamiento del puente. ¿En ese proyecto de presupuesto? Claro que sí.